Bueno, pues queda oficialmente inaugurado el Belén del Perfumista, con sus pastores con mascarilla, con sus peces naturales, aquí, con su agua, su cascada y su río de agua natural. Estamos en Alcalá de Henares y ya abiertos de lunes a domingo, por la mañana y por la tarde, incluidos los festivos. Así que pueden venir a visitarnos, que es completamente gratuito, y si necesitan algo para su Belén, pues aquí estaremos. También hacemos envíos. Muchas gracias por visitarnos, somos Belén es el Perfumista.